El Ayuntamiento de Utrera ha puesto en marcha la segunda edición del Programa Superior en Gestión y Dirección de Empresas, plan formativo de alto nivel dirigido a autónomos y directivos de empresas de la ciudad, que ha comenzado este miércoles día 3 de mayo. Es un curso formato máster enfocado en la excelencia y con profesores especialistas en diferentes materias y que se desarrollará durante cinco meses y cinco horas semanales. Este incluye métodos y estrategias para el éxito empresarial en contextos de crisis e inflación. Además, el programa se centra en las claves de la Cuarta Revolución Industrial, como son la digitalización y sostenibilidad medioambiental. Esta acción formativa de alto nivel consta de 24 módulos diferentes y tendrá distintos profesores, que son profesionales que están al frente en la actualidad de sus propios negocios. El Programa Superior en Gestión y Dirección de Empresas trabajará en las competencias técnicas y en aprender a liderar. Esta última será una parte importante en la que trabajar. Se diseñará un plan de acción personal y empresarial real y personalizado. Este programa cuenta con la colaboración del Instituto de Formación Financiera, que vuelve a ser la entidad encargada del desarrollo de este plan de formación empresarial de alto nivel, que el consistorio utrerano financia en un 70%. Gracias. 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 Gracias.